Música Muy buenas tardes, bienvenidos. Recordamos que a las 19 vamos con breves en cadena, pero ahora vamos a tratar un tema que ha ocurrido hace pocas horas, que indica la comunidad. Ustedes saben que el parque es un paseo emblemático, no solo de propios y ajenos, es decir, alegra a los nueve julienses, pero también a los visitantes. Y tiene una isla histórica. Bueno, desde hace varios meses se viene trabajando para hermosearla, para acomodarla, preservar lo autóctono, tanto la flora, la fauna, que ahí se puede observar. Y en ese camino, desde la Biblioteca José Ingenieros, un grupo de jóvenes, muy jovencitos, estudiantes secundarios, llevan adelante una tarea no solo de cuidado, sino también de concientización. Vamos a hablar ahora con Camila y Pía Amado Viola, porque llevan adelante parte de esa tarea, y se han encontrado en las últimas horas con un lecho vandálico, que entristece, y da mucha pena porque hay amor, hay cariño, hay dedicación, y de pronto alguien ingratamente va y destruye. Bienvenidas, Gustavo la saluda. ¿Cómo les va, Camila y Mía? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, Camila. Bueno, bien. Vayan contándonos cómo empieza este trabajo y lo que nos encontraron hace poquito. Bueno, nosotras somos parte de la biblioteca, y cuando recién empezó todo este proyecto de la Reserva a la Isla, nosotras nos pareció muy buena idea unirnos. Lo primero que empezamos a hacer en la Reserva a la Isla fue sacar todas las plantas, todos los yuyos que había, que estaba completamente habitada, y bueno, empezamos a sacar todas las plantas, yuyos ayudábamos, sacábamos todas las basuras que había, todo. Luego, ya cuando empezaron a plantar las plantas, un día fuimos y vimos que las plantas tenían carteles de cartón, y se nos ocurrió una gran idea, que era crear los carteles de cartón para regalárselos a la Reserva a la Isla. Bien. Entonces, nosotras, con mucho amor y dedicación y tiempo, hicimos esos carteles, los pintamos y los escribimos con el nombre de cada especie autóctona que está plantada en la isla. Bueno, hicimos todos los carteles, y hace más o menos 15 días los fuimos a dar de regalo para que ellos los condenaran, y cada gente que visitara la isla pudiera saber qué planta tenía a su vista. Un trabajo hermoso. Les decía, un trabajo hermoso han hecho. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, cuando fuimos el sábado pasado, nos encontramos de que todos los carteles que nosotras habíamos hecho con, bueno, con mucho amor, estaban rotos y tirados por toda la isla. Bueno, los... Y nos encontramos con eso feo que ocurrió. Bien. Y se hizo una denuncia, por si hay que observar a alguien que haya ido en algún momento y lleve adelante un hecho de esta naturaleza, porque además, cuando uno va a un lugar como el que ustedes describen y se encuentra con ese ordenamiento, automáticamente surge un sentido de cuidado y de protección. Cualquier persona le pasa eso. Vos vas a un museo a mirar el cuadro y tenés cuidado y protección de eso que estás viendo. Lo mismo ocurre en la isla. ¿Saben de dónde puede venir? ¿Qué es lo que pasó? Claro, exactamente no. Bueno, nosotras no sabemos quién puede venir, porque sí sabemos que fue vandalismo de los chicos, de los adolescentes que van a la noche, y bueno, van a la noche y van, qué sé yo, toman una cerveza y todo, porque nosotras siempre, bueno, siempre nosotras con el tema de la escuela vamos todos los sábados. Entonces, vamos todos los sábados y encontramos latas de cerveza, envoltorios de cigarrillos y residuos muy asquerosos que nos damos cuenta que esos residuos son de la noche. Bien, y además tiene que limpiarlo. Sí, también nos tenemos que juntar para colaborar también con el medio ambiente, porque, bueno, uno ya sabe lo que sucede si dejamos todos esos envoltorios y le hacemos mal al medio ambiente. Tal cual, y las que más tienen... Perdón, Camila Piela, las que más tienen conciencia son ustedes los más jóvenes que nos viven educando a nosotros los adultos. Gracias, sí. Bueno, y no... Al respecto, no hicimos ninguna denuncia para que toda la gente sepa lo que está ocurriendo en la isla. Y también le pedí al principio del 9 de julio que pueda poner una puerta en la isla así a la noche no pasa gente y, bueno, y no destruye la hermosa fauna y flora que hay en la reserva de la isla, porque lo de los carteles es lo de menos. ¿Qué hubiera pasado si hubieran entrado y se hubieran sentado arriba de una planta o la hubieran arrancado como si hubiera sido un suyo? Claro, tal cual, tal cual. ¿Ustedes en qué curso están, Camila? ¿Vos en qué curso estás? Yo voy a tercer año. Yo voy a primer año. ¿Y en qué colegio van? Vamos las dos al final. Bien, bueno, ahí también en el mismo colegio este tema de la ecología está muy a flor de piel, como así también todo el sentido del cuidado y la preservación de las cosas que son de todos en definitiva, como el caso del parque y la isla, ¿no? Exactamente. La idea, obviamente, ojo, que no se malinterprete la idea de la puerta en la isla, porque la idea no es cerrar la isla para que nadie pueda entrar. La idea sería cerrarla a la noche para que la gente no pase y obviamente va a haber horarios y va a haber en el día, va a haber tiempos donde vamos a poder ir a visitar todos los nueve julienses en la reserva a la isla. Mira, quedate bien tranquila que se entendió perfectamente que el sentido de ese portón, de esa puerta que ustedes están pidiendo a las autoridades comunes que se han perdido. Gracias.